qué tal amigos cómo están bienvenidos nuevamente a este canal de tenis mi nombre es jorge y el día de hoy les voy a pasar unos tips de cómo pueden mejorar su volea de derecha y de revés bien amigos vamos a comenzar con este vídeo les voy a pasar unos consejos para poder mejorar su de su volea de derecha y de revés entonces bueno el primer punto es como ustedes recordarán ya saben que deben de tomar para la volea la empuñadura de continental en otro vídeo ahí les muestro cuáles son las diferentes empuñaduras para que lo chequen bien una de las claves para poder bolear bien es que deben de ya que tiene su punida de continental deben de mantener en todo momento está está esta posición que es como una l y se fijan de nuestro antebrazo hacia acá que es casi un ángulo de 90 grados esa es una posición de l entonces en todo momento nuestra raqueta debe estar así no rígida de esta forma sino más bien los codos pegados a nuestro cuerpo un poco y de esta forma para que nosotros podamos llevar nuestra raqueta hacia adelante y siempre manteniendo esta él siempre para cualquiera de los dos lados siempre manteniendo la l ya sea que la bola venga aquí más o menos a la altura de nuestra cabeza o un poco más abajo o si la pelota viene abajo siempre van a mantener esta l siempre si la idea es que cuando nosotros tengamos estamos aquí cerca de la red vamos a bolear podamos llevar nuestra raqueta hacia aquí nunca nunca podemos llevarla atrás de nuestro cuerpo no podemos hacer swing para el pal para la volea cuando mucho la altura de nuestro hombro es lo más atrás que podemos hacer dependiendo que tan fuerte venga la pelota si viene muy suave pues podemos llevar un poquito para atrás para poder pegarle con fuerza o si viene muy fuerte pues nada más la pondremos adelante para para poder bloquear la pelota si entonces tenemos que llevar la raqueta aquí y al mismo tiempo poner nuestro pie al frente si ponemos nuestra raqueta y vamos adelante para la derecha con nuestro pie izquierdo haciendo esto si y lo mismo va a ser para el revés de esta forma si se debe ver más o menos así abrimos esto es lo que tenemos que hacer para la volea lo mismo va a suceder también para el revés en el revés va a ser exactamente la misma la misma dinámica vamos a llevar nuestra raqueta para atrás ponemos nuestro pie al frente y vamos con nuestra raqueta hacia adelante siempre manteniendo esta posición de él ok y se tiene que ver más o menos así si esta posición es súper importante y la raqueta cuando la lleven para atrás debe mantener esta posición si me pongo de frente a ustedes fíjense debe estar paradita he visto otros jugadores que cuando bolean le hacen así eso está mal ya no hay posición de l nos podemos lastimar y entonces ya no tenemos una buena una buena volea siempre tiene que estar con esta posición de contra empañadura de continental en esta posición de él si me pongo de frente miren cómo está mi raqueta si me pongo del lado miren debe estar así como inclinada para que nosotros podamos bolear perfectamente bien si de los dos lados y manteniendo esa ley siempre el pie hacia el frente para que nos ayude al mismo tiempo que vamos con la raqueta hacia adelante si se fijan hacemos esto y de derecha esto ok vamos a hacer unas más para que ustedes lo vean muy bien amigos este es el tip de hoy espero les sirva para que mejoren su volea de derecha y de revés es muy importante que conozcan bien cómo se le debe pegar a la volea y otro tip que les doy aquí extra es la posición para poder bolear correctamente es más o menos en la mitad de este de esta sección que es entre la red y la línea de base de servicio es esta posición si nosotros mandamos la pelota hacia este lado hacia el lado de la derecha tendremos que recorrernos uno o dos pasos para acá para poder cubrir este ángulo si les atacamos al lado del revés entonces tendremos que del centro movernos uno o dos pasos de este lado sí con la finalidad de poder cubrir más área de la cancha y otra también estando aquí podemos cubrir el globo si nosotros nos pegamos mucho pues el oponente nos podrá tirar un globo y ya no podremos llegar si estamos en esta posición nos dará tiempo perfecto de poder llegar ir por la pelota y poder rematar si entonces esta posición de aquí este este esta es la mejor posición para poder cubrir la cancha para poder cubrir la red o nos hacemos para acá o nos hacemos para bien amigos pues espero les sirvan estos tips pónganos en práctica y suscríbase a este canal y nos vemos en la que sigue en la que sigue